Si bonita mi vida Si bonita mi vida Hermosa yo la pasena Tú que llevas flores blancas ¿Por qué no me levas a mí? Para morir en tus brazos Hermosa yo la pasena Tú que llevas flores blancas ¿Por qué no me levas a mí? Para morir en tus brazos Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Ya tengo dueña, ¿qué vas a hacer? Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Ya tengo dueña, ¿qué vas a hacer? Bonita mi vida Pero bonita mi vida Mi mujer con mis hijitos Me ha dejado abandonando No me importa que ella vuelva Solo tú a mí me haces falta Mi mujer con mis hijitos Me ha dejado abandonando No me importa que ella vuelva Solo tú a mí me haces falta AIDS Y ahora, ahora, esoó Así que yo había perdido Todo sí e chapter Una noche donde me morir Pero no me importa que ella quay Gracias por ver el video